Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial Bueno aquí ya tenemos a las crías nomás que no se enfocan bien en la cámara pero están todos estos mismos es una buena cantidad, ese es el resultado de que al machito y a la hembra los alimentamos bien hubo una alta fecundación muchas veces el macho no tiene suficiente esperma o no es de buena calidad y pues no se logra fecundarla la mayoría de los huevos vean la cantidad son muchísimos, este es su tercer día ya saque al macho hoy ya le estoy dando su ración de Daphnia para que recupere las energías ya que estuvo 3 días sin comer 5 días desde que lo junté con la hembra y pues vean ya está comiendo y pues a las crías les voy a dar su primer alimento que en este caso son los infusorios los infusorios no son otra cosa que un cultivo de paramecios vean yo lo hice en este pequeño vasito se le echa una hoja de lechuga y pues lo dejo expuesto a la intemperie y aquí ya la lechuga ya se oxidó ya está en proceso de descomposición y en esta agua vamos a encontrar los paramecios son unos pequeños, se le llama soplacton son muy pequeños que pues no se logran haber este cultivo pues ahorita les voy a agregar un poco a estos, ya vienen siendo alevines ya que absorbieron su saco vitelino y les voy a agregar un poquito para como su primer alimento eso es suficiente lo voy a estar alimentando hoy que es su tercer día de nacidos hasta el quinto día le voy a dar infusorios y ya después yo aquí en Uruapa no tengo el quiste de artemias lo tengo en Morelia y aquí les voy a dar Daphnia pulex que puede ser un buen sustituto para alimentar a estas crías así que yo les recomiendo que para tener una apuesta exitosa alimenten bien a sus reproductores y van a ver los resultados la cantidad de alevines que van a nacer y pues van a estar aptos para que sobreviva la mayoría así que voy a darle seguimiento a esta apuesta para los que desean saber cómo criar y pues lo esencial es tener alimento vivo alimento vivo es lo mejor tanto para los reproductores como para el crecimiento y desarrollo de las crías así que un saludo amigos estén al pendiente suscríbanse los que aún no lo hacen búsquenos en Facebook Gente Beta México Oficial y cualquier duda cualquier comentario déjenmelo aquí en mi canal yo se los respondo así que saludos y nos vemos en el siguiente video